La red pluviométrica de Jalisco es un instrumento que permite tomar decisiones de prevención y operativas en temporada de lluvias. La medición de las precipitaciones se realiza mediante un pluviómetro, que permite obtener información acerca de sus características, de su frecuencia y de la cantidad de lluvias sobre un lugar específico. Sí, ha sido un proyecto que lleva ya tres años trabajándose, se consolida este 2023, prácticamente tenemos un stock de 222 pluviómetros que han ido trabajando, han ido alimentando esta plataforma, que esta plataforma a su vez, valga la redundancia, como ya lo hemos comentado, ha llegado a nivel nacional. Se entregaron reconocimientos a los integrantes de la red pluviométrica de Jalisco. El evento se llevó a cabo en Jalostotitlán, en agradecimiento por ser el municipio con mayor participación en captura de datos. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.